Tú, suscriptor o persona nueva que llega al canal, como ya sabrás, yo siempre trato de recomendarles libros de ciencia ficción que pueda darles un reto o que pueda ayudarlos a introducirlos a este tema, pero hoy vengo a traerles la segunda parte de libros de ciencia ficción que son para veteranos y aquellos que ya están acostumbrados a la ciencia ficción. Queridos Andréides, mi nombre es Jair Kahn de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y, como siempre les digo, muchas gracias por apoyarme. Hoy vamos a hablar y les voy a traer unas recomendaciones de libros que les puede interesar si están interesados en aquellos libros que les dé un reto como lector. Aquellos que ya literalmente son veteranos, que ya se han leído varios libros muy buenos de ciencia ficción y quieren un reto literario, les traigo unas recomendaciones. Van a ver de qué clásicos, no tan clásicos, contemporáneos y así sencillamente. Es una lista mixta y tampoco es el mejor al peor. O sea, todos son iguales, todos son muy buenos y son los que a mí me gustan. Pero bueno, vamos a iniciar. Comienzo con Drift Glass de Samuel R. Delany. Este librito de acá es una antología de cuentos del escritor famosísimo por haber iniciado y ser uno de los grandes fundadores del afrofuturismo y que también es el primero de la nueva ola o de los primeros que puso personajes LGBT aquí en una historia de ciencia ficción. Y claramente, este hombre nos trae maravillas de cuentos acá, pero son de una forma tan compleja. Tiene una prosa que la neta sí es muy densa y que puede ser un gran reto de lectura para ti. Con decirte que tiene una space opera aquí, o sea, es una casi noveleta. Está muy buena, está muy largona, pero sí está bien difícil de leérsela. A mí me costó trabajo. Hay un cuento aquí que habla sobre astronautas andróginos, que la verdad, maravilla. Este escritor es ya uno de los clásicos de la ciencia ficción, si te das cuenta. William Whitson lo recomienda. The New York lo recomienda. Todos aquí lo recomiendan. Y yo también lo recomiendo. Y si tú quieres un gran reto de lectura, aquí tienes a Samuel R. Delany con Drift Glass. Y bueno, voy a parecer discorrallado, pero si tú quieres un buen reto de lectura, quieres una space opera de las buenas, que sí te dé un buen quemón de cabeza, tenemos la clásica Dune. Dune es, para aquellos que no están acostumbrados a leer ciencia ficción y sobre todo space opera clásica, Dune de Frank Hebert les va a dar un gran reto de lectura. Es una novela, eso sí, muy larga. Es larga, crea, literalmente aprovecha estas páginas para construir un universo vasto de arraquís. Literalmente los Fremen, los Harkon en las casas, todo lo que ocurra acá está bien construido y te va a explicar mucho más que la película de The New York no te ha explicado al 100%. Porque literalmente le agarró algunas cosas importantes que le sirven y las puse en la película, pero yo no me quejo, la verdad lo hizo súper bien y amé la adaptación. Pero, ¿quieres un buen reto de lectura? Léete Dune y créeme, créeme que cuando tú lo terminas de decir, lo logré y te vas a sentir muy orgulloso. Vengo con mi tercera recomendación y esa se trata sobre T'Chang. Yo comprendo que T'Chang es uno de los escritores ahora chinos, pero que no son de China exactamente, que son muy conocidos. Y sí, es muy conocido. Este hombre nos ha dado grandes joyas de la literatura, grandes joyas de la ciencia ficción y justamente uno de sus cuentos se adaptó en La Llegada y justamente le da el nombre a la historia de tu vida. Es este libro. Tú dirás, ¿por qué me estás recomendando una antología de cuentos de T'Chang? Se supone que son cuentos, son muy fáciles y nada difíciles de leer. Atrévete a leer con la prosa y el estilo de T'Chang y luego me vas a decir si no es difícil. A mí, que yo he leído ciencia ficción, que según yo es muy difícil, este hombre me costó y créeme que una vez, una vez que tú hayas terminado el libro y lo hayas entendido y digamos que hayas disfrutado y hayas entendido todo lo que quiso mostrarnos aquí sin leerte lo que hay acá atrás porque literalmente lo de atrás te da todas las pistas que necesitas te vas a sentir orgulloso. Y es uno de los libros más complicados es una antología muy complicada pero que si tú la lees y te encanta y la entiendes es una joya y a mí me pareció una joyísima pero sí me costó. Sobre todo el cuento de La Torre de Babel que la tuve que releer y la releer y releer y releer hasta que la entendí porque literalmente una vez que termines te vas a sentir satisfecho de haber leído algo de T'Chang. Ahora sí, un clásico de los clasiquérrimos de la ciencia ficción y que incluso va a ser próximamente adaptada por Denis Villeneuve el que hizo Doom, parte 1, parte 2 y me refiero a Cita con Rama Cita con Rama nos va a traer una historia de encuentro con lo extraño muy diferente. Es una de las historias que nos va a deleitar con una prosa que es complicada es lenta pero una vez que terminas el libro y conoces la realidad de este cilindro créeme corazón que te vas a sentir muy orgulloso de haberlo acabado y de haber leído una de las obras muy icónicas de la ciencia ficción yo tengo esta edición la neta la tenía en digital pero cuando me enteré que íbamos a sacar una edición así y con ilustraciones fíjate en mi corazón que yo no iba a dejar pasar esta oportunidad de tenerla esta hermosísima la edición es una de mis joyas que tengo aquí en mi estantería y que pues espero traerles reseña si puedo antes de que termine el año se las espero traer porque la neta sí quiero hacer una releída del libro y sé que me va a costar otra vez pero por favor si tú quieres leerte algo que te dé un reto de lectura y que aparte tiene próxima adaptación si te hago un rama de Arthur Siglar te va a dar lo que necesitas para ti que eres un veterano de la ciencia ficción y por último uno de mis libros favoritos de ciencia ficción de toda la vida que pertenece al subgénero de la ciencia ficción dura El programa de los tres cuerpos esta novela cien por cien la voy a recomendar siempre esta historia si tú nunca te habías aventurado nunca habías leído nada de ciencia ficción se te va a complicar y tú que buscas algo que te haga pensar que busques que sea un reto del lector que literalmente dices no creo que me dé un gran duelo o no creo que pueda con este libro o voy a poder con este libro corazón ya te quiero ver ya te quiero ver leyendo este libro porque si te da un buen reto de lectura para aquellos que ya obviamente pues ya hemos leído algunos grandes libros de ciencia ficción no nos va a costar yo que digo veteranísimo fue un reto de lectura y me encantó pero obviamente me sentí súper orgulloso al terminar pero esta historia vale la pena vale la pena con solo leer esta historia la historia es bellísima una de las mejores ya tengo un video reseña tengo consejos para leer este libro y también tengo un en vivo con The Pennywise Code para que quieran y le echen un ojo y ahí vean un poco más de nuestras opiniones de este libro pero fíjense si quieres leerte algo que sea un buen reto de lectura el problema de los tres cuerpos es para ti pero bueno mis androides aquí les traigo las recomendaciones en este caso fueron 5 como siempre digo muchas gracias por apoyar el canal se les agradece todo el amor que me dan comentarios me gusta todo se agradece y si tú quieres y digamos recomendarme algún librito más por ahí que sea igual un reto de lectura para nosotros los veteranos pómenla aquí abajito en los comentarios y yo espero traerles una tercera parte si es posible de este libro para que podamos ampliar más nuestro repertorio y no nos quedemos con las obras clásicas o muy que siempre todo mundo recomienda yo les traigo estos porque son los que a mí me han encantado pero si tú quieres otros pómenlos aquí abajito y probablemente hagamos tercera parte pero bueno cuídense mucho nos vemos en el siguiente y muchas gracias por apoyarme bye bye